Súplica a la Virgen del Carmen para tiempos difíciles. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Acción de gracias y ofrecimiento Oh Virgen Santísima del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondadamente sentido agradecimiento. Y ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo, Señor nuestro, y en propagando tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia, nos hace convivir y relacionar. Estimen y agradezcan tu gran don vistiendo el santo escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén. ¡Gracias!